buenos días amigos en este vídeo voy a darles un recorrido en una de las tiendas creo que no cerré mi carro déjeme cerrarlo porque en esta tienda en esta zona hay muchas personas en la calle me pueden robar algo les voy a hacer un vídeo en una de las tiendas que tenemos aquí son yo le llamo tiendas del futuro y porque le llamo tiendas del futuro porque se llaman amazon go amazon fresh por ahí se las voy a enseñar estas tiendas son muy famosas en esta ciudad porque estas tiendas no tienen un cajero o personal que te está atendiendo en la tienda solamente hay a veces una persona organizando o rellenando cosas pero no hay cajas nadie te va a cobrar nada cómo funcionan estas tiendas por si lo aquí entro yo y lo único que necesito es un teléfono porque el teléfono porque yo tengo una cuenta de amazon amazon son es esa esa tiendas famosas que están hoy en día les voy a mostrar aquí solamente tengo que ir y abrir mi aplicación y voy a la cuenta de amazon y lo cual me va a otorgar un código ese código es lo único que yo necesito para entrar a la tienda entonces qué pasa aquí nada más muestro aquí buenos días ok voy a entrar acá acá está la entrada y lo único que tengo que hacer aquí solamente pasar mi código ahí entonces con eso ya con eso yo pago todo voy a pagar todo lo que yo vaya a agarrar en la tienda con ese código ya ellos los sensores que tienen cámaras y todos ya me leyeron mi cara si yo traigo invitados en cuanto yo escane eso los sensores ponen a los invitados a mi cuenta y los invitados pueden agarrar lo que ellos quieran se pueden separar puedo traer mi familia con 5 o 10 niños y cada persona va a agarrar algo diferente y al final del día nos salimos de la tienda sin pagar nada y ese es lo que se trata porque amazon go porque las personas siempre andan a prisa en esta en estos momentos de nuestra vida no tenemos tiempo para nada queremos hacer todo en segundos en minutos entonces aquí puedo yo llegar y agarrar leche huevos pan queso todo lo que yo necesite nada más agarrar una bolsa y empiezo a tirar todo cada cosa que yo agarre el sistema lo está anotando y me lo va a cargar a mi cuenta al final del día si a mí no me gusta un producto yo lo regreso entonces me va en crédito por ese producto solamente cuentan cuando tú te sales de la tienda ya es cuando cierran tu cuenta entonces es muy interesante cómo funcionan yo le llamo las tiendas del futuro entonces se me hace bien interesante cómo nada más llegas a agarrar lo que tú quieras y te vas al final del día en la noche te van a mandar un recibo con todas las cosas que tú agarraste y es bien interesante si tú agarraste algo y lo regresaste eso no te cuenta entonces muy divertido cuando estas tiendas las las echaron a andar aquí en searon pusieron a los empleados para para experimentos mandaban a grupos de 20 30 personas a agarrar todo y a salirse para ver si había errores y al final fueron arreglando arreglando todo hasta llegar el momento de que de que nadie se les va sin pagar así esté la tienda ocupadísima el sistema está todas las cámaras están al 100 por decirlo aquí si yo agarro una barra no la quiero la dejo ahí están los sensores esos sensores están monitoreando tu cara tus acciones entonces es algo algo que no te lo explicas cómo la tecnología llega a hacer ese tipo de cosas por decirlo aquí si yo agarro solamente voy a mostrarles aquí están las leches los huevos los quesos todos estos todo lo que tú puedas imaginar tener una tienda de autoservicio por decirlo aquí hay limones estos limones si yo llego a agarrar un limón ese limón me lo cobran separado entonces puede llevarte tres o cuatro o cinco lo que tú quieras y te lo cobran separados en el bill en el en el recibo entonces por decirlo así aquí hay de todo todo lo que se imaginen buenos días aquí hay sodas o refrescos que le llaman por aquí yo voy a agarrar algo aquí hay pan a la derecha entonces estas tiendas las empezaron aquí en Seattle porque aquí es la compañía de Amazon aquí todo lo nuevo de Amazon nos lo están metiendo al mercado entonces por eso nos damos el lujo de experimentar en esta ciudad con cosas nuevas es lo mismo que pasa con el café de Starbucks Starbucks está aquí es aquí está en la cabeza principal entonces aquí yo voy a agarrar una agüita de coco y les voy a mostrar bueno yo la agarrar bueno yo la agarro y no tengo que irse la enseñar a nadie yo como les dije estoy estoy en estoy en solo ya camino con ella no la tengo que pagar claro la 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 cuenta la pago al final del día entonces aquí camino y me voy con esa agua no me la robé simplemente me la van a cobrar a mi tarjeta de crédito que tengo en el sistema de Amazon entonces por eso yo quería enseñarles este tipo de tiendas porque se me hacen curiosas y son cosas que tenemos nosotros en esta ciudad la ciudad de Seattle Washington estas tiendas son de el fundador de la compañía que es Jeff Bezos estas tiendas fueron fueron son del segundo hombre más rico del mundo Jeff Bezos entonces esa compañía empezó vendiendo libros en línea en un garaje de carros entonces toda la gente le llamaba loco decían cómo vas a vender libros y porque él tenía la visión que el mundo se estaba tirando hacia lo todo en línea entonces después inventó la 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 tienda de Amazon donde ahorita ordenas todo lo que tú quieras y te llega a tu a tu puerta de la casa entonces puede estar desde tu sala de tu casa ordenando lo que tú quieras imagínense desde un chicle hasta un refrigerador hasta un carro pero creo que ya te están vendiendo por Amazon entonces es bien interesante por eso quería hacer este vídeo porque es una de las cosas que tenemos aquí en esta ciudad y bueno me tocó cambiarle el audio al vídeo porque había música en la tienda y no me lo iban a tumbar el sistema de YouTube pero yo voy a saborear mi agüita de coco espero les haya gustado el vídeo y como como les digo estas tiendas son muy famosas hoy en día claro no van a ser posible estar en cualquier ciudad o cualquier país del mundo pero al menos me imagino que en países de primer mundo van a existir estas tiendas me imagino este tipo de tiendas como en un hotel como como en un hospital o algo así donde haya una persona cuidándolas o algo así porque aunque aquí hay muchas personas en la calle que le llaman homeless pero por eso siempre tiene una persona ahí que sirve como seguridad y lo que sea está cuidando quién entra y quién sale y si la persona bueno si tú no escaneas tu teléfono al menos que quiebre las puertitas de vidrio esas que están a la entrada pero pero bien interesante bien interesante espero si algún día ustedes llegan a ver estas tiendas en su ciudad o donde vivan entren y disfruten del tipo de tiendas del futuro de la tecnología entonces es divertido es interesante a veces te preguntas a dónde vamos a llegar con tantas cosas que están viéndose por medio del día al día de la tecnología pero bueno este yo quería compartirles este tipo de video su amigo Rala, Uber, Seattle en español, chao chao